El final del camino es juicio oral, no solamente a Macri, no es justo decir solamente, bueno, está en Macri la noticia. Pero Macri, todos aquellos que están procesados por entender que conformaron una asociación ilícita en áreas de escuchar al vecino, uno de ellos quien te habla. Casación se debe expedir sobre dos presentaciones que ha hecho Mauricio Macri, pero también me puse en conocimiento de que esto no impide de hacer la elevación a juicio. La elevación a juicio se puede llegar a hacer, después hay que sortear tribunal, hay que conformar los tiempos, esto no es que a fin de año vamos a juicio, esto lleva sus tiempos como cualquier otra causa, pero bueno, el juzgado entiende que se han agotado los tiempos investigativos, es decir, con lo que hay colectado es suficiente y tiene peso lo colectado como para ir a un juicio oral y que sea un tribunal oral el que dirima si todo lo que se averiguó, todo lo que se investigó, todo lo que se pudo recopilar es suficiente para acusar, para condenar, mejor dicho, acusados ya están, para condenar a aquellos que son hallados por el juzgado como integrante de asociación ilícita que fue ratificado por la Cámara Federal y en gran medida también por la Cámara de Casación. Uno no se puede olvidar de que para esto también intervino desde la provincia de Misiones, tenemos al Consejo Deliberante de Posadas, los cuales determinaron de que sí existían razones suficientes para investigar y para hacer lo que es un juicio político, que no fue un juicio político realmente, pero donde se analizó las conductas de estos dos jueces que fueron los que de una manera legal y ilegal llevaron adelante el pedido de escuchas involucrándome en una causa de homicidio y de piratería de asfalto y si mal no recuerdo creo que es Rovira quien está al frente del Consejo Deliberante, bueno, conformaron comisiones, se analizó, se debatió y se separó y se destituyó a los dos jueces. Eso también fue sumamente importante para que hoy el tribunal entienda de que estamos en condiciones de ir a juicio oral, como así también con los cinco policías, con Ciro James, con el Fino Palacios. Es decir, hay un cúmulo de trabajo que no fue tan difícil de hacer, honestamente, porque esta gente se pensaba, se creía tan impune que no cubrieron los rastros. Es decir, lo hicieron y no se preocuparon. Gracias. 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 Gracias.